después de cambiar la centralita ahora va bien de revoluciones entre 700 y pico y mil el mecánico tendrá que acabar de pulirlo pero bueno parece que el fallo que tenía este vehículo milada aniva era la centralita que aunque la arreglaron hace un año y algo no sirvió para muchos espero que la llame vaya bien a ver cuando se disparan los ventiladores cuando llegue a 99 grados miraremos si baja mucho ralentí o no tengo que darle un poquito de gas porque si no se calará y es que el problema que tengo ahora que él se ve que el mecánico no me acabo de arreglar bien lo del capó la bisagra y ahora no puedo abrirlo a ver si mañana o el martes se lo llevo y me la arregla ya definitivamente un poco de gas por el martes se lo llevo y me la arregla y me la arregla y me la arregla Está abajo de ralentí Le he tocado el tornillito de la mariposa Y se ha quedado bajo Y ahora al no poder abrir el capó no lo puedo tocar Bueno, lo dejo porque no hay manera Que para llegar a 99 tardaría demasiado